muy buenas a todos a chile papá p8 games en un nuevo video de megaman 6 y nada compañeros lo continuamos después del capitulo anterior que si no viene el capitulo anterior no se realmente si los invito y los recomiendo bastante echar un vistazo ya que el capitulo anterior de hecho creo duró 6 minutos por lo cual ya entender que fue un capitulo fácil pero a la vez dura muy poquito así que no pierde nada con echarle un vistazo y nada el día de hoy nos adentramos creo al tercer escenario casi qué raro fue eso al tercer escenario del palacio de willy a ver qué tal nos va aunque empezamos bastante raro lo cual ya me hiciera un poco de desconfianza vale van a haber muchísimos ventiladores verdad intentándome jalar y llevarme a mi perdición a la muerte verdad eso es muy amable me acabo de salvar o sea él me jaló yo literalmente no me moví para la derecha bueno sí porque no me quería pinchar pero él me jaló muchísimo más preguntas serias se puede pasar esto a ver voy a hacer un 6 porque tengo mis dudas obviamente aquí te tienes que equipar el jet pero quiero ver si llega sin necesidad de equiparte el jet ah pues sí interesante interesante como así de doble kill no se vio la doble kill pero fue la doble kill tú lo sabes yo no sé todo el mundo lo sabes ves con chisme a me recuerdo con la noche un chistoma de su narra no sé si suena raro pero es en verdad lo que acaba de ocurrir dejó de seccionar aire descontrola muy feo es el ventilador este es el verdadero raid bosque no está rotísimo me jala aunque esté oh my god cuántas vidas estoy perdido aquí pero no voy a cargar porque yo lo además creo que además quedan dos niveles por lo que comentaron el capítulo anterior a ver no tal cual pero le pusieron a mister horror en dos capítulos tienes chamba por lo cual deduzco en dos capítulos empezamos en 7 o a lo mejor en dos capítulos es porque se viene en la voz no lo sé pero bueno que tengo miedo para que ya vimos que llegó a sin estar de ponerme jet es que jala todo el mapa yo pensaba que sólo jalaba digamos lo que él abarcaba conchitumay sacas mucho de onda gracias llevo si malgo los ventiladores un nivel con ventiladores en el megaman bay maker bay te iba a decir ojalá ojalá existieran todos megaman vale aquí sí o sí tengo que ponerme jet así que vamos allá hoy toca la voz muy hoy toca la voz muy vamos allá no venía con la mentalidad de tardarme mucho y la verdad pero bueno pero es relativamente sencillo a ver si me acuerdo de un ratón conchitumay pero es sencillo pam 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 và pam 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 pm i Bueno, me costó más de lo que pensaba, eh La primera vez que me enfrenté a él lo pasé too easy O sea, creo que ni me rasguñó Vale, va uno, next Uy, tú eras raro, ¿no? Eras como un woodman mejorado, te movías muchísimo A ti te pasé de suerte Las cosas como son Vale, otra vez saltas Y me lanzas tus flores, bien Caminas, salta Es medio raro, y me lanzas tus flores No sé cómo acabo de esquivar eso Me lanzas tus flores, vale Me lanzas tus flores, caminas, saltas Lanzas flores, caminas Saltas, aquí no me das, ¿sí? Vale, saltaste para el otro lado, interesante No saltó, what? No salta What, no salta ¿Saltas? Gracias No salta Pensaba que me mataba No, 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 no me toques No me toques, no me toques Ahí perdí mucha vida Porque no saltó Ay, dos veces le presioné y no saltó Mi F creo que está muriendo De hecho ya lo había dicho en su momento En el Osumanía Porque Osumanía se juega con D, F, J, K Mi F creo que ya está muriendo F en el chat por mi F, por favor Bueno, siguiendo el meme de la ñ Ñ en el chat por la F Tú sí eras jodido Bueno, es que eres rarito Pero no, realmente no eres jodido Saltas, lanzas las bolas Iba a decir, what? Dale, baba Eso es un canal cristiano, eh Por favor Conchitumae Pero cuando lanzas la bola Gracias No la lances aquí Pero tampoco camines Tú lánzala O salta Aprovechando el bug Bueno, ahora sí saltó Que bueno, porque estaba muy cerquita Vale, este es un bastante más sencillo de lo que esperaba A la edad Vale, estábamos casi fui olvidada Lo estábamos pasando bastante rápido Me gusta Ya la, ya la salé Por decir eso, ya la salé Vale, ¿quién toca? Sentar, man Tú hacías trampa Tú como que lavas el tiempo Empezamos bien Tan, tan, tan Tan, 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 tan Oh, no Ah, que no hace falta Esquivar eso con un dash No detengas el time Mi disparo No What? Digo, calculadísimo Sabía que ahí lo esquivaba Oh, no Estás muy cerca Me vas a matar Me vas a matar, ¿verdad? De manera súper injusta No me mató Técnicamente estoy muerto Pero no me mató ¿Quién toca? White man Este era fácil, creo, ¿no? Este lo maté sin darme cuenta No me acuerdo muy bien cómo era su patrón Ah, deja de jalarme Ah, eso era lo jodido Lo jodido Eso no sé esquivarlo Vale, no voy a, no voy a cargar Porque Quiero tener full vida Pero tú, conchismo Eres terrible Easy Véngase para acá Uno contra uno Bocator sin camisa Hubiera sido bonito Pasar la voz Y sin morir ninguna vez Pero este conchismo Ese trampa Wow ¿Y mi disparo cargado? Es que ese no sé Cómo se esquiva Ah, le dispare mal Moraleja de este megaman Los ventiladores están rotísimos Oh my god Ahí me la fue mucho, ¿eh? Me la fue demasiado Ahí en esa vuelta Me queda el límite ¡Sabe! Vale, quedaron tres voces Bastante bien Tú Tomahawk O como te llamaras Me acuerdo de tu nombre No de tus patrones Ah, que tú eras con Dash Me acuerdo perfectamente Que te titulé Cuando dashear Está roto Y no lo sabíamos Porque éramos incultos Hola 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 Oh my god Esperate que me mata Vale, este sí restore Porque no tengo muchas vidas Y Este conchismo es fácil Pero Como no me acordaba de tu patrona Me comí un Pelazo De gratis Y los pelos tan rotos Alibaba Estás trolleando Ya Y estoy trolleando por intentar Estás muy cerca No seas rarito Dos metros de distancia Por favor Por intentar meterle Dos disparos cargados Por eso Por eso estoy trollando Pam 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 pum Pam 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 Aliado Pero igual Ya habíamos quedado Que la paciencia Es la clave Por qué Te desesperas intenta apreciarlo por hoy por hoy compañero el hermano este será jodido este sí me acuerdo que era jodido que hasta lo titulé confirmamos que los voces de fuego son los más jodidos de los mega mal este movimiento es súper justo este no es está chido este toad lo siguen haciendo el panelo 24 7 este no me molesta digo o no me molesta mucho hazlo por favor no que movimiento tan injusto ya está porque estos con chismas juegan con las habilidades que son injustas vale último dos no man el primero que derrotamos soy tanto o my god como suena suena bonito o my god tampa huy lo lanzantes bueno ah conchitumay deja de espomear eso gracias es así rip boss rush concluida boss rush pasada en 11 minutitos ay pero toca un willy ay babá no te tires a los pinchos en esta ocasión si es que hay pinchos por favor te lo pedimos todos va dejen cargo el disparo y vamos ahi esta vale aquí no me llevaron contra un willy este ya me tendrás por tanto igual boss rush cumplí en 11 minutos casi un boss por minuto no va me siento orgullosa de mi y nada compañeros ya esta ya voy a dejar por aquel capítulo de hoy el cual espero les haya gustado espero se haya entretenido espero haber disfrutado y nos vemos mañana en el siguiente comenten compartan puntúen lo que quieran it's 3